Acercaos, acercaos a la luz, hijos míos A no ser que me tire otra persona de diablillo y me desarme el puesto Acercaos a la luz, me la querida sin pensárselo Para hacerle un robo de ideas, sí, a pelo, a ver, ¿qué tiene? Interface y su cierto retraso mental, ¿qué vamos a hacer con ello? ¡Como un niño que me escapa acá! ¡Esto que me estoy quedando! Buenas noches a todos, hoy os traigo un mazo de una clase que teníamos yo por lo pronto un poco olvidada Que era el sacerdote, ¿cierto? Que, bueno, la expansión de Roca Negra, ni fu ni fa para él Y la de Nomo contra Goblin parece que le perjudicó más que le ayudó Pero bueno, vamos a hacer lo que mejor se le da a Anduin Que es luchar un poquito contra el meta actual, ¿no? Con las soluciones tan divertidas que tiene Porque Anduin is for fun Es un personaje que luego es divertido La manera que tiene que tocarle las pelotas al contrario Y sin más dirección vamos a explicar el mazo rapidito Que hoy hay mantenimiento y me quedan menos de 8 minutos para hacer esto ¡Allá vamos! Palabra de poder con escudo imprescindible En todo mazo de sacerdote Dos clérigas de vía norte Dos zombies destripados porque necesitamos early Ante tanto agrosuerto por ahí Igual que la palabra de sombra Dolor Que también, no sé A mí, de luego, me va bien, me va bien con ella El acechador Ghiblin, pues lo mismo Para poder intercambiar a bichos molestos que tenga el otro Si agro, sobre todo en los primeros turnos Maestro encogedor Muy interesante para hacer intercambios prácticamente gratuitos Primantico salvaje Que nos lo va a guardar un poco en la mano Para combar con las palabras de poder escudo Básicamente con el robo de vida O cualquier otro hechizo Para limpiar la mesa Atentos O sea, si te sale el mazo de parroquianos Y no te ha salido esto en un turno decente Ni lo mires O sea, ni lo mires Porque para empezar Vamos todos juntos hasta el domingo que viene El ejido de Belén Un hechizo muy interesante Para mí, la carta más interesante Del sacerdote de Gnome contra Goblin Esa, Iborgin Palara de Aves Sombra Muerte También imprescindible En todo buen hogar Y en todo buen mazo de sacerdote Dos Para ser exacto Un robo de ideas Esta carta Yo creo que la podemos reducir a uno Pero yo creo que una por lo menos hay que llevar ¿No? En los momentos for fun de Anduin Lo dan el robo de ideas Usarlo con cabeza No usarlo en un turno muerto Usarlo con cabeza siempre Y veréis que es muy divertido Señor de la muerte Nos da bastante Tempo Nos da bastante Palue Dicho así El problema Paladín Igualdad Adiós señor de la muerte Problema Guerrero Ejecutar Adiós señor de la muerte Pero contra el resto de clases La verdad es que Bastante Bastante Toca pelota Como la demencia oscura ¿No? El típico roba un bicho Pan pan Intercambio democrático Los nuestros se quedan Como si no hubiera pasado ahora Trituladora pilotada También muy buena carta De nomos contra goblins ¿No? Por ahí desde que deja El bicho Esperemos que esté grabando El bicho remual Uh que se me acaba el tiempo Una nova sagrada Para hacer limpieza de mesa Y de paso a curarnos Dos ductalodores del lodo O en provocar Allá donde los haya Un Harrison Jones Imprescindible en el meta Que tenemos actualmente ¿No? Con tanto arco Tanta hacha Y tanta maza De chamán La bomba de luz También muy imprescindible En el meta que tenemos Actualmente Por los gigantes Del hardlock Y por los parroquianos Recordemos que son 3-3 Silvanas Sí Me asalto Perdón Silvanas Que está aquí Sí vamos Está Silvanas ¿No? Vale Y la sacerdotisa de la cabala ¿No? Para él robando Bichos que nos interesen Plastatron Algunos que sabéis Que somos El diablillo 2-4 Nuevo Del brujo De roca negra También es muy interesante De robar Y serar Ahí la tenemos Es un dragón Que está ganando Bastante valor Sobre todo en un mazo Como este Porque Bueno Por las cartas que dan O sea Por inserar en sí misma Y porque escapa De los implacables Tiros del cazador de fiera Si os fijáis No llevamos Ni un solo objetivo Del cazador de fiera Lo único objetivo Del cazador de fiera Que va a haber En esta baraja Los va a dar El robo de ideas No tiene más Con suerte Los va a dar El robo de ideas Así que sin más dilación Vámonos al ladder Allá que nos crió A ver Que tal se nos da ¿No? Nos ha tocado Gul'dan Brujo De primer enfrentamiento A ver Que tal se nos da Wow Que manaza Inicial Colegas No nos vale Nada En el caso De que Vamos No seas prácticamente Ninguno de los hunters Que O sea Ninguno de los Pero uno de los De los brujos Que conocemos No nos vale nada Contra el Erustador Palabra de poder Bueno el piromántico Supongo que puede ser interesante Si es agro Uh Este tío es leyenda Tener cuidadito Con él Puede hacer agosto Rapidito A ver Que nos hace Acaricia el poder De héroe Poca historia Bien Nosotros Creo que Debemos de pasar De turno Probable que sea Hardlock Es que si llegase Otro tipo de brujo Hubiera soltado Algo encima De la mesa Sin dudarlo Igual me callo Y lo saca ahora Trepadora Trepadora embrujada La cual Mucho Lo que se dice Mucho daño No podemos hacerle Yo creo que va a ser Lo suyo ¿No? Darle esto Que le haga Un punto de daño Y de paso Robamos Si bueno La dejamos a tres Pero ya se queda una Parecía una jugada Más interesante Que hacerle ahora mismo Moneda Y Explosión de diablillo Explosión de diablillo T Dos Y me lo mata Bien Ahí me ha jodido ¿Eh? Bueno Un buen señor de la muerte Supongo que ahora Puede darme Bastante vidilla O trituradora pilotada Teniendo en cuenta Que al siguiente turno Podría ser El lustro de lodo Y Guardar esto Quizás A lo mejor Para Tiempo venidero Vamos a sacar La trituradora Que tal El error Está claro ¿No? El que hemos cometido Ahí Hemos sacado el piromántico Antes de tiempo Hemos sido precoces En sacar el piromántico No se volverá a repetir Saca el arbus Si que no hubiera venido bien El piromántico En este caso Bueno que tiene Que una de las arañas Las podemos robar Con Con ella Con la socialutisa De la cábala Pero Se nos está complicando El tema Bastante 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 Bien Uno de en medio No nos lo vamos a quitar Sin pensarnos Los dos veces Y creo que El resultado del lodo Le puede dar bastante Por culo ¿No? Mientras O siempre podemos sacar Este y curarnos Interesante Lo bueno Lo bueno No perdona Lo malo Que tiene El que tiene Bichos muy poderosos Como el El demonio Que atropella Malganis Creo que puede ser A lo mejor Más interesante Mantenerlo con vida Todo lo que podamos A no ser que me tire Otra explosión de diablillo Y me desarme el puesto Pero bueno Tú mismo Tírale Por todas Una explosión de diablillo No podía ser menos No podía ser menos Bien A ver Que me Que me saca El gigante de mar Colegas Es que tenés mala leche Para sacarme El gigante de mar Lo bueno Que tienes que Muere ya Por lo menos Harrison Jones Creo que es inútil Aquí Total Completa Y absolutamente Inútil Bien Vamos a hacerlo así Este vamos A quitarnoslo De en medio Facilito Y creo que una vez más Vamos a curar A nuestra tituladora Pilotada Para que por lo menos Se moleste Y le tire Otro diablillo Lo bueno Que tienes que No estar robando Mucho Parece que El turno siguiente Quizás Me da un poco Lo mismo Bueno La presión de diablillo La he sacado ya Pero claro Puede tener muchos Baratos Este siempre interesa Robarlo Uno No saque algo Con uno de vida Ahí Bueno Me da un botijo De nuevo No No lo mates Por poder Sobrecogedor Vaya tela Por lo menos Por lo menos No lo tiene Para el huevo Bueno Yo creo que está claro O sea Que me lo voy a llevar De calle No tiene más explicación Me lo voy a llevar Y me lo voy a quedar Sinceramente Lo veo la mejor opción Tiene tres cartas En la mano Más probable Es que robe Dijo yo A pelo Este hombre Tío Eso es que tiene algo tocho Uh algo muy tocho La pena es que no podamos matarlo Porque podríamos robárnoslo Con Silvanas La pena es que no podamos Limpiar la mesa Y darle a él también Me explico ¿No? O sea La pena es Que no tenemos nada Con lo que matar El clamo vacío Porque no ha puesto El hijo de puta Este delante Así que Yo creo que lo vamos a hacer así Este va a ir por aquí Este va a ir por aquí Y hay uno menos Y teniendo en cuenta Que es muy probable Que Que muera Todo lo que haya aquí Si lo dejo Sin protección Lo vamos a curar Y vamos a curar a este Yo creo que me interesa más Incluso más que curarme a mí Ahora veremos si he acertado ¿No? Pero bueno Saca al gordo de aquí Que te lo robe con Silvana Silencio Bien Quiere estrellarlo Quiere estrellarlo Y saca al gordo ¿A que sí? Que lo está deseando Una carta ¿Será este el diablo Que tenía en la mano? Ah no Del clamo vacío La cosa se pone tensa La cosa es ¿Cómo hago esto? Para que me salga bien Lo tengo complicado Bueno Intercambiarse con el búho Puede ser la opción más sensata Aunque yo creo que Deberíamos de robar Antes Que sale Va a salir una trituradora Pilotada Yo creo que simplemente Voy a poner otro Delustrado de lodo Así de sencillo Para toda la familia Y Le voy a dar la cabeza Con lo que sobra Porque Yo no sé que me va a sacar De aquí Pero es que realmente Me puedo hacer cargo de él ¿No? Yo creo que será mal ganis Por cómo se está comportando ¿No? Yendo tan a lo loco Y tal Huevillo Bien el huevo Me impide tirar la nova Pero bueno No puede ser No creo que sea Una gran complicación Ahora mismo Se ha captado un silencio También Igual no deja A Silvana libre Para decampear su ancha Tiene que matarla también Con el otro lado De lo delante Le puede resultar Realmente molesto Vea Se lo estoy pensando ahora A ver ¿Qué nos hace? Bien Ese por ahí Creo que vamos a hacer Un abre de sésamo Creo que simplemente Vamos a hacer Un abre de sésamo Va a matarlo Y vamos a ver Que hay aquí Perdona ¿Con qué lo mato? Que me sea Más Eficiente Yo diría que con este Vamos a hacer Un abre de sésamo ¿Qué escondes De tu entraña? Amalganis Esta no tiene Más historia Si todos sabemos Que era Amalganis Tampoco hace falta Ponerse así ¿Eh? Robar cartas ¿No robar cartas? Yo diría que no Bueno Nos vamos a matar Esto no tiene Más discusión Ya te ha ido A tu casa Y ahora ¿Qué más podríamos Hacerle? Silvanas No me ha acabado Mucho de convencer No me ha acabado Mucho de convencer Yo creo que vamos a hacer Así Ese por ahí Ese por ahí Ya tiene tres Vamos a curar esto Robo de ideas Perfecto Otro búho Que no le ha salido Perfecto Vamos a dejarlo así Se me ha complicado Un poco la trama Con la jugada Pero bueno Sí Matar Matar Provocar No me importa Uy perdonad Esto que se ha visto En la pantalla Pasa cuando Tengo otra ventana Abierta Sin minimizar Ahí va a salir el huevo Tú no te preocupes Tú no te preocupes No pasa nada No pasa nada Y tú sigues por ahí Vamos a hacerle El atraco De su vida Porque se lo merece Porque no ha puesto Un 8-9 en la mesa Toca pelotas Tío Y a mí estas cosas No me gustan Un pelo ¿Sabes? A mí estas cosas Que no me acaban De convencer Tío Ese por ahí Silvana por aquí Y tu terror del vacío Yum 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 oglobin Bueno ahora tenemos Un 9-9 Y un 8-9 Encima de la mesa Y él no tiene nada A ver Cómo se desenvuelve Esto Terror de vacío A pelo Y no come nada El pobre El guardian apocalíptico Que bueno A saber qué puede pasar aquí la otra prueba que tiene otro búho se rinde jugada de silvana le ha trastocado los esquemas y hemos ganado y el siguiente contrincante es un paladín es una clase bastante molesta por nuestros señores de la muerte y también bastante molesta por la preparación para la batalla en cuenta que nosotros sólo tenemos un piromántico programón no malgastarlo como antes y este lo vamos a quitar robo de ideas yo creo que nos la vamos a quedar interesante el robo de ideas a mí me mola esta moneda porque no adiós de mi vida pero que no sea un paradis loco esto me agresivo por favor no sea un paradis loco así que últimamente hay muy hombre tomé estripado fíjate vamos a sacarlo hombre que cojones tomé estripado siempre puede venir bien reclutilla recluta patoso el giro de vélez lo considero excesivo así que como intercambiar simplemente y vamos a curarlo elegido de vélez en el sitio de la muerte todas esas cartas son un problema contra el paradis no porque tenga silencio porque tiene la igualdad y a partir del turno 6 en igualdad consagración nos hace un destrozo o sea que procuraremos no ponerle cosas demasiado tentadoras de primera que directamente me la jeringa me la jeringa sin pensárselo esto puede hacerle un robo de ideas tío sinceramente estoy por hacerle un robo de ideas y apelo a ver que tiene no venga doctor boom y un campeón bendito para tengo 13 4 5 6 7 y 8 un campeón bendito aguanta la piedra ahí es nada lo bueno que tiene el piromántico para nosotros es que es bastante probable que muera bien busca que intercambie con el piromántico lo cual puede ser una posibilidad bastante tentadora para él esto lo va a tunear de alguna manera yo creo que le va a echar una bendición del rey o algo así lo bueno que tienes que lo puedo matar pero yo creo que sí yo creo que lo va a dopa de alguna manera no puede hacer preparación para la batalla y limpiarme la mesa no lo vamos a jugar mucho vamos a hacer así vamos a matar su piromántico de los cinco de vida queda un poco igual de partir de aquí vamos a cambiar un poco la estrategia ya tenemos suficientes cartas como para defendernos pienso yo lo malo que él también porque sólo se ha dedicado a jugar mierda seca la única carta de 1 1 esto bueno ya tenemos ahí la primera fricada y lo silencio le da y le va a hacer que pierda el escudo divino lo cual tampoco viene a ser muy problemático bien que puede interesar más puta publicidad de la cámara que puede interesar más aquí el usado de lodo si yo diría que si el usado de lodo va a morir un señor de la muerte ahora mismo no muere tiene que gastarse más cartas quizá una igualdad quizá tunea a uno de los bichos para que me lo pueda cargar después algo tiene que hacer el usado de lodo es que lo mata simplemente es que le quita cinco y luego puede hacer alguna filigrana y paso paso pero paso mil está en turno también de limpiarme la mesa con consacración con igualdad consacración lo que pasa es que ahora mismo se gastaría todo el turno en hacerlo y yo creo que tenemos suficientes cartas así que vamos a ir a a equilibrado doctor balanceado con este delante me inspira confianza también me inspira confianza que la igualdad de la consacración son seis puntos de mana tiene siete así que se gastaría todo el turno en hacerlo a no ser que haga piromántico igual y muera toda la mesa que que bruto a la me ha invocado un el usado de lodo que se ha llevado ya un puntillo oh me están conservando es que robarme al mierda este tampoco es algo que me la ponga excesivamente dura yo creo que vamos a hacer a sacar estado de lodo y vamos a sacar al acechador ghibli yo creo que el acechador sobrevivirá a ver si pone algo interesante después bien ese cae por ahí ese por ahí y emperador ahí ya va me quiere hacer este hombre tío todavía no no alcanzo a comprender me quiere hacer este pavo tío o sea yo sé que me quiere matar de una de una biendad yo que no sé exactamente todavía como lo va a hacer pienso que lo está buscando wow esto lo puede sentar ahora mismo como una patada en los cojones pero como una patada en los cojones wow vaya 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 qué interesante me pregunto estoy por hacerlo estoy por hacerlo que es lo que me puede sacar después también me puedo librar de él lo único que no me puedo librar es de una isera pero es que la isera tampoco muere mmm nah a tomar por culo se ha dicho vamos a hacerte ese por ahí y esa a la cabeza y a otra cosa me ha convencido la jugada por qué no una limpieza de mesa a quien no le mola de vez en cuando taca taca refuerzaco wow para los días de lluvia mmm creo que voy a hacer así este lo voy a curar mmm no está mal simplemente estoy por no robarlo estoy por intercambiarlo vamos a sacar esta simple y llanamente si consigo que uno de ellos sobreviva con esto puede ser bastante interesante matarla bien parece correcto y sanabot tampoco es algo que sea excesivamente duro wow sanabot no lo podemos cargar así es tontería es tontería también podemos intercambiar aquí intercambiar aquí y hacer isera tenía que captarse otra igualdad consagración o captarse otro piromántico consagración mmm puede ser interesante ok ¿cuánto quitamos con esto? son cuatro que tiene él seis y luego serían doce yeah qué puta pasada tío no vamos a hacer así la verdad es que sale de aquí vamos a intercambiar va a ser un espirro precioso vamos a hacer así curamos el usado de lodo bien puede ser interesante si lo vamos a sacar bien al segundo turn al siguiente turn no tiene bastantes papeletas de que nos lo llevamos por delante estos son ocho qué pena que no me dé para esto también queda pensar que le habrá rebajado Zaurissan que llevará en la mano que le haya rebajado Zaurissan tirio silvanas no lo sé y creo que no debería ni de importarme bien este tiene cuatro de daño como hemos dicho antes y dos son seis y estos son doce trece catorce quince dieciséis diecisiete y dieciocho yo creo que lo vamos a hacer si se gasta el combo si tiene otro en limpiarme la mesa que lo gaste y ya puedo sacar Isera con tranquilidad lo veo a lo mejor o sea si él ahora tiene otro piromántico igualdad o alguna fricada como igualdad consagración yo creo que Isera podría campar a su ancha y lo he dejado nueve de vida algo tiene que hacer me ha hecho y pon zaz en toda la boca zaz en toda la boca bien lo ha bajado uno pero lo ha dejado siete de vida sigue estando mal o sea pero lo veo mal chiquillo ahora se queda ocho tiene una consagración para matar a este tiene otra consagración no quiere que exista nadie en el mundo no quiere ver a nadie de este planeta directamente bueno yo creo que va siendo hora de Isera y este me lo llevo por delante ya está no es que no lo roba yo creo que me ha soltado ahí oh yeah solo necesito darte un poquito rozarte un poquito con la boca oh yeah eso no te salva el día eso tampoco ha muerto ha muerto si ha muerto no o sea si yo saco el piromántico y le hago ha muerto cuatro si ha muerto por más vueltas que le de ha muerto una demencia oscura aquí y hacemos así y así y despierta Isera y a tu casa chaval con la última de la noche nos ha tocado un rexar que no podía faltar en todos los hogares un rexar es raro no ver ninguno bueno esto me he destipado y gracias chavos nos vamos a quedar sí o sí y ya nos vamos a quedar la palabra de sombra dolor porque como sea facehunter ¿no? oye llevo de vuelo todo el día jugando y no me ha salido ningún facehunter eso es verdad eran todos mid range este parece es que también impresionante tío que saca el zombie destripado ahí está y saca el científico ya me quedo loco ¿eh? bueno no no saca el científico casamos contigo yo creo que creo que lo vamos a dejar vivo intercambiamos intercambiamos yo diría que sí eso va a ser por ahí ahora salen las dos arañas ¿no? la cuestión es ¿deberíamos de poner el acechador gibling? yo diría que sí ahora que más sale de esto bueno que tenemos que en turno 4 le ponemos a lanzar nuestra nueva sagrada tenemos que tener un poquito de cuidado porque es nuestra única nueva sagrada así que cuidadín bien me lo mata con el arco esta tiene más historia significa que el acechador va a recorrer el mismo camino es muy jugada es muy inteligente es muy muy inteligente su jugada del arco lo curamos sí intercambiamos y lo curamos yo creo que es lo mejor una pena que no nos haya salido aquí el elegido de Belén a ver si le da por estrellar por estrellar el arco contra este así como jugada no me ha convencido mucho quizás de verdad lo han mantenido en las tinieblas para que saliera pero Rexar también suele tener bastante silencio ahí me ha dejado loco directamente ahí me ha dejado loco porque ha hecho eso ha hecho eso porque tiene otro arco es lo más lógico lo más lógico que veo ha hecho eso porque tiene otro arco no tiene sentido de lo que para mí no lo tiene se hace compañero animal y saca el 2-4 lo flipo no con el enarcano va a ser nueva llevo los dos por delante y encima me curo va a ser nueva y lo siguiente que lo puedo poner en el señor de la muerte le puede tocar mucho los huevos que roba este no tiene sentido porque no no ataco y esta cae luego me sigue haciendo daño aunque también podría cogerlo simplemente podría cogerlo y quedármelo ya ves que sale de esto no suelen tener tendencia a intercambiar lo que suelen tener tendencia a jugarte en un turno y quitarte lo más grande y dejarte en el barro me ha salido el 4-4 una verdadera lástima puedo seguir matando eso sí y si si lo puedo seguir matando realmente puedo impactar con la 4-5 aquí con nova me lo llevo los dos por delante creo que va a ser así como lo vamos a hacer si saliera una sacerdotina no ha salido robo de ideas yo creo que lo esto no será congelante ¿no? no lo es no lo es vamos a tirar la moneda y le vamos a hacer un señor de la muerte sí vamos a hacer un señor de la muerte le voy a quitar dos de vida ¿verdad? porque es explosiva es que sí lo voy a curar después yo creo que va a ser lo mejor tenemos robo de ideas tenemos esto o sea podemos hacer un intercambio limpio ahora mismo ya estoy a 13 no suele ser un problema bien muy 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 bien dime que era explosiva estoy a 11 y a 11 tengo que curarme yo nos queda más huevos vamos vamos a hacerle un robo de ideas veamos que tiene un arco arco no lo pongo vamos a poner y por la luz te voy a dar con el arco en toda la boca sin pensármelo mucho siguiente turno y será lo más probable no sé que me ponga algo que me desca la pena que yo mate con palabras de sombra dolor digo esta porque no suelen tener pichos demasiado grandes ahí tenemos uno perros no de aquí será posible tío esto es que es de coña esto es que es de coña tío bueno pero es que me invoca por la lechuzaza como un castillo de grande que hijo de puta bien puedo sacar son 2 6 y me quedaría 1 estoy a 10 estoy a tiro de muchísimas cosas estoy a tiro de muchísimas cosas de demasiadas cosas demasiadas demasiadas cosas también puedo simplemente intercambiar a este me matará con el resto yo diría que sí yo diría que sí si mato a este robo a este a los perros vivos vamos a hacer así yo lo veo guay vamos a hacer así así mata al 2 1 no lo ha matado que le vamos a hacer me matará que es la pregunta del millón de dólares tío me matará si acaso voy a curarme me quedo a 10 me matará creo que sí tío es face hunter a ver le queda otro golem le queda el 3-1 que carga vale no sale el tocino bien me quedo a matar ya está ya ha muerto esa es que es la historia del face hunter tío y al marinero bueno y me quedo dos de vida gracias al hombre este tío es que estoy a dos de vida tío necesito dos para curarme sí o sí o sea que me quedaría con ocho cristales bueno con ocho cristales se pueden hacer cosas porque si yo cojo robo a esta si no yo creo que nos la tenemos que jugar básicamente no queda otra no queda otra bueno este carga sí 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 este carga no significa ahí lo tenemos bien que si hago así así con ese me curo y con el lobo te doy bueno me ha jugado un poco rara pero en fin estoy a la espera de que salga salga uno de subcargar que lo tenemos ahí y gana la partida que lo vamos a hacer encima pega el tiro sé que los cazadores son subnormales tío es que no saben ni contar los hunter face y su cierto retraso mental que vamos a hacer con ellos invaden nuestras calles ¿no? o sea yo creo que va siendo hora de que los esterilicemos a todos porque estas cosas tienden a procrear además un montón porque en fin como no tiene ahora voy a cortar esto porque y hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro mazo de sacerdote la verdad es que ya habéis visto que es divertidillo de jugar ¿no? un sopla de irreflex entre tantos mazos iguales que vemos y entre tantos hunter face de los cojones y sin más dilación espero que os haya gustado el vídeo like si así os ha gustado y like si no os ha gustado porque me la sopla nos vemos en el siguiente sígueme en twitter si eres un hombre que le gusta verle tontería todos los días y hasta la próxima entrega chao acercaos a la luz hijos míos acercaos a la luz un saludo